¡Qué calor! En la discoteca, qué calor Para la moneca, por favor En la discoteca, qué calor Para la muñeca Esa rubia no me entiende si yo la hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí me raza ni religión Báilalo por obligación Qué calor Qué calor Qué calor Qué calor En la discoteca, qué calor Para la muñeca, por favor